Ustedes nos estamos enterando de los recorridos de la línea, ¿no? En la realidad, pero bueno... ¿Ustedes no tienen esta información? ¿Lo tienen? No, 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 lo recibí gracias a ustedes. Si no, no tenía ninguna información oficial. Es más, en la... Te la reenviamos porque, bueno, para hablar justamente, hacer una nota, ¿qué opinabas? Pero yo pensé que ya lo tenían ustedes los concejales. No, no, es más, ayer en reunión de Comisión de Transporte, los demás concejales de la oposición pidieron informe y no recibieron absolutamente ninguna noticia sobre esto. Nos enteramos, gracias a ustedes. ¿Pudiste dar la información que te enviamos? Sí, Diego, sí, sí, sí. El tema, Diego, es que si hacemos un cálculo, son 2,5 colectivos por cada línea, ¿no?, con lo que cuentan hoy. Y me parece que esto es sumamente insuficiente cuando hay recorrido de más de 40 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, las paradas van a ser bastante largas, ¿no?, para la gente esperar que pase un colectivo. Para vos, Marcelo, entonces, ¿no es una solución esto que se presentó? No, mira, hacer la gente que necesita es ver un colectivo en la calle, y eso está bueno, pero también no hay que mentir a la gente, tienen que saber que van a esperar muchísimo tiempo en las paradas porque las unidades son escasas, inclusive cuando lleguen a completar las 40 o 50 que tienen previsto, van a ser siendo escasas, ¿no? La frecuencia va a ser muy lenta porque no son suficientes esas cantidades de colectivos. Claro. ¿Y quién les informaron de cómo va a ser, a quién van a contratar para manejar las unidades? Mira, tenemos dos preguntas sin resolver y responder por parte del municipio, que son, ¿quién va a ser el famoso gerenciador privado? No sabemos quién es, preguntamos todas las veces que nos juntamos, y tampoco el otro, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que van a manejar los colectivos? Sabemos que, por un lado, están disponibles los de UCRA, pero también tenemos la mayor cantidad de choferes, que son los de UTA, no tienen noticia aún si van a participar de este nuevo. Claro, no saben ustedes si van a ser los afiliados que hasta ahora trabajaban en crucero. Claro, no sabemos si los de UTA van a estar adentro de los de UCRA, sí, pero no sabemos si los de UTA van a estar incluidos en este nuevo sistema. ¿Qué otra información les suministraron en esa reunión ayer? Ninguna, digo, también pedimos información del tema remise, tampoco se dijo nada, también pedimos más información con respecto a lo que venimos reclamando todas las comisiones y todas las sesiones, inclusive por eso fue el problema de la sesión pasada, ¿no? Que es sobre la compra de estas unidades, de dónde salieron los fondos, cómo se las pagaron, cómo se van a pagar, con qué dinero. Ninguna esa información nos han dado todavía, y fue un requisito que habíamos puesto para poder otorgarle ese documento legal para hacer la compra directa. Marcelo, ayer hubo reunión de Comisión de Transporte, hoy hay sesión, ¿hay algún tema relacionado justamente al transporte para la sesión de esta tarde? Ninguno, Lissandro, ninguno, ninguno. ¿Remise tampoco? Digo, porque los remiseos hoy hablamos con las dueñas de abril, y estaban aguardando novedades a un pedido que ellos creo que han elevado. Exacto, por eso justamente los concejales de la oposición fueron a pedir si había novedades sobre el tema remise, y dijeron que aún no tienen nada. Y es un tema que es fácil de resolver, hay que trabajar nomás y se saca, ¿no? Pero lo tienen ahí en stand-by. Claro. ¿Y te dijeron por qué lo tienen en stand-by, no? Y siempre se acusan como están trabajando con el transporte y demás, pero yo creo que es un tema muy sencillo, ¿no? Y urgente para el tema de las agencias y los remiseros. Sí, están preocupados los remiseros porque no le actualizan tarifas y demás, ¿eh? Exactamente, claro. Y claramente no es el bolsillo de ellos, no es el que está en juego, y las agencias realmente, como nos dijeron en la reunión, están en terapia intensiva. Y nos piden por lo menos con un gesto lo pasemos a sala común, y creo que tienen toda la razón, y inclusive una concejal también de nuestro grupo que presentó un proyecto para copiar otro sistema de otras provincias donde han equilibrado un poco el trabajo con Uber y que ha ido muy bien. Bien. Marcelo, perdón. Volviendo al transporte de colectivos, se dijo que de entrada va a funcionar con una tarifa de 690, que es la que está vigente, y que más adelante será el propio consejo, obviamente, el que determine el aumento de tarifas. ¿Qué opinás de cuánto debería ser la tarifa o de cómo se debería tratar al menos esta cuestión? Sí, yo creo que hay que buscar una tarifa que claramente esté acorde al bolsillo de los formoseños, y también acorde a la media de todo el NEA y el NOA, que son las provincias más similares a nosotros, inclusive eso tenemos un sistema mucho más chico, claramente, y no dejar afuera que tenemos una empresa municipal que va a generar ganancias y ver dónde va esa ganancia. Si a través de esa ganancia se puede bajar el precio del boleto, que sería lo ideal, o qué piensan hacer con esa ganancia. Todas esas preguntas son las que nosotros no hacemos y se las hacemos a ellos y no tenemos respuesta. Sin respuesta, digamos. Exacto. Imagínate, Diego, que no tenemos que enterar, gracias a ustedes, cuáles van a ser las líneas y cuáles van a ser los recorridos. Nunca han puesto los recorridos arriba de la mesa. Me parece que ese tipo de chicana y ese tipo de falta de respeto por la oposición hace que después cometan tantos errores. Por tener ese tipo de conducta y no trabajar seriamente, olvidando la parte política y poner al vecino sobre la mesa, hace que se equivoquen tanto y que a futuro van a seguir teniendo errores por no poderse trabajar seriamente y olvidar lo político. Con respecto al mecanismo de compra de los colectivos, ¿pudieron avanzar en algún sentido? Tampoco, Diego. Es más, fue uno de los conflictos de la reunión que tuvimos con el auditor porque por un lado el presidente de la Comisión de Transporte de él decía una cosa, por otro lado él decía otra, o sea que estaban en evidente mentira o en evidente con ánimos de ocultarnos cierta información que todos sabemos que cuando algo se oculta o no se dice claramente porque algo no está bien o algo está haciendo ruido, ¿no? Es así la cosa. Bien. Bueno, así que seguramente hoy tendrán una sesión caliente, picante, como dice acá Alizán. Sí, sí. Seguro que sí porque la sesión pasada quedaron cosas sin resolver, también no han negado a aplicar el reglamento a un aconsejal, así que hoy va a ser una sesión para estar atentos. Ajá. Bien. ¿Piensan hacer algún planteo, algún reclamo específico? Seguramente, seguramente vamos a, creo que es el momento, no, de usar la cuestión del privilegio porque estamos siendo un momento afectado en nuestra labor como concejal, ¿no? En diferentes puntos de nuestra labor. Bien, muy bien. Bueno, veremos qué ocurre esta noche entonces en la sesión, ¿a partir de qué hora se reúnen? Diecinueve horas. Gracias, Marcelo Campos, gracias. A vos, Diego Lizando, un abrazo grande. Marcelo Campos.